Llego el chido de aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un beat de estilo plug. Let's go! Y bueno, como siempre y antes que nada, dar las gracias a todos por el apoyo y tal. Siento que todos estos días de inactividad que no he estado ni subiendo beat ni subiendo tal ni igual, pero hay veces que nunca está de más descansar. Estoy ajustando bien lo de Twitch, bien lo del Discord y tal, y cuando llegue a una cifra considerable seguramente sean 2000, así que aún queda un poquito. Le daremos y ahí me pondré a tope. Respecto al beat de hoy, lo que haremos será un beat inspirado, bueno, en el género plug, plug and beat, como lo queréis llamar. Los principales exponentes así a nivel pano, barra latino, serían NASCAR, serían Leity, a nivel internacional sobre todo, bueno, Polo Boixari, Goyard, Mexico Draw... Dicho esto, nos vamos y empezamos el día. Vale, pues una vez en el FL empezaremos como siempre en la melodía. Para este tipo de beats, el VST que más os recomiendo, es el Purity, ya que la mayoría de artistas de este género sacan el sonido desde aquí. Vamos a empezar primero con un piano y lo que vamos a hacer va a ser un par de acordes. He elegido la escala re sostenido, vaya, menor si no me equivoco es. Vamos a venirnos aquí a lo de los acordes y vamos a elegir menor novena y vamos a colocarlo sobre el acorde que queramos. Si por ejemplo queremos un re menor novena, re sostenido menor novena, que es el que vamos a utilizar nosotros, lo pondremos pues en el re sostenido, la nota más baja en el re sostenido. Vamos a seguir, bueno, vamos a seguir, podéis seguir como siempre el patrón que os venga a vosotros a la cabeza, pero yo tengo este patrón en la cabeza, ¿ok? Lo que hemos hecho ha sido copiar el acorde tal cual y añadirle una nota más en la escala menor, la onceava, por eso se dice menor onceava. Vale, le hemos quitado la nota esta de aquí a este acorde, ¿ok? Si os fijáis es todo el rato el mismo acorde, ¿vale? Veis que están estas notas, lo que pasa es que hemos ido variando, aquí en este caso, subiéndole una, añadiendole una, perdón, o aquí en esta de aquí bajándole, ¿ok? Pasamos al siguiente, lo que será el siguiente parte del patrón. Y vamos a volver a copiar este de aquí, ¿ok? Vale, lo que haremos ahora, con este ya copiado, será bajarlo dos notas, dos semitonos, o una nota dentro de la escala, ¿ok? Por lo tanto, nos quedará así. Y ahora ya nos faltaría solo volver a copiar este otro. Vale, entonces tendríamos ya la progresión de acordes que sería más o menos esta. Como siempre podéis seguir probando con distintas notas. Si os fijáis, bueno, antes que nada, así como análisis rápido, es prácticamente todo el rato el mismo acorde repetido, pero con distintas variaciones. Aquí lo que he dicho antes, aquí le hemos añadido una nota, aquí le hemos quitado otra. Variar el tempo de los acordes, es decir, variar el ritmo, que no suene. Jugar con los volúmenes, que esto es algo que quería hacer, porque me suena demasiado como presente, pa, pa, pa. Y lo que también quiero hacer es darle Alt S para strumiarlo un poquito. Que suena así, más low y tal. Me suena un poquillo. Vale, y ahora la verdad es que suena bastante soos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser ponerle notas que hagan como de puente entre un acorde y otro. Vale, ahora podemos crear también una melodía por encima de esto, una pequeña melodía por aquí. Vale, esto sería ya la progresión de acordes con un par de notas de adornos y tal. Lo escuchamos otra vez. Esto lo que podemos hacer también es copiarlo y pegarlo e ir variando algunas notas de por aquí. Vale, ahora pasaremos a lo que actuará de arpegios. Suena tal que así. Podemos elegir también algún arpegio que tengamos por aquí. Con esto lo que podemos hacer es poner solo una nota, poner el acorde completo. Y esto lo copiaré y lo pegaré por aquí y le cambiaré esta por... Ya tenemos el arpegio por detrás. Ahora tendremos esta Brice Bell de aquí, que suena tal que así. Vale, con la Brice Bell lo que haremos será más o menos ponerlo al principio de cada acorde. Y también jugar con algunas melodías, algunas de estas notas que hemos puesto de que hacen puente entre una y otra. Un tron acorde y otro. Y esto lo volveremos a copiar por aquí. Podemos añadirle también pareciones por aquí. Ahora ya solo nos queda, en cuanto a melodía, ponerle como una especie de lead o tal, que es algo bastante común dentro del plugin B. Esto los dejo juntos, veis que no acaba justo en pieza del otro, sino que dejo esto de aquí. Para que haya como una especie de glide, que vaya subiendo y bajando. Y que no sea pam, 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 salga, pam, ah, 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 ah. Y esto, voy a probarle a subirle un poquillo el volumen. Y a subirlo también una octava. Ahora vamos a ir con las percus. En primer lugar, como siempre, el clap. He elegido este de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser enviarlo aquí al mixer. Bueno, está enviado ya al canal 2. Y le voy a poner un lock filter. Me encanta el lock filter. Para que dé esa sensación de que está como metido bajo el agua. Y ponerlo como siempre. Luego vamos a ir con los hi-hats. Unos hi-hats así sencillos, bastante típicos. Y como siempre dentro del plug, que no molesten mucho, ¿ok? Que den ese bounce, pero que tampoco abusemos de ellos. Vamos a escucharlo entero. Me gusta, me gusta. El A-O-Wate. La magia. En cuanto a la nota que esté dentro del acorde. En este caso, la nota base del acorde es re sostenido. Por lo tanto, en el re sostenido quinta va a sonar bastante bien. Va a ser bastante esencial esto de aquí. El plug crash. No, 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 no. No, no, no. También podemos utilizar este recurso que utiliza bastante NASCAR. Que utiliza bastante la de San NASCAR. Que es el. Vamos a darle primero con los snares. Me gusta este snares que suena también bastante parecido al clap. Que le hemos puesto. Luego tenemos este snares también que lo utilizaremos como un snares normal. Vale. Luego tendremos los open hats. Y vamos a ponerlo por aquí. Luego tenemos por aquí también un ring que lo utilizaremos rollo snare. Esta box de aquí. Rollo open hat sobre todo. Y luego ya tenemos un par de efectos vocales que sería el típico. Y el plug lo pondremos al principio. Lo que os recomiendo siempre es poner cada instrumento en su pista. Para cuando tengamos que exportarlo por pistas. Que tengamos la facilidad de no tener que separarlos cada uno. ¿Ok? Aquí también tenemos todos los efectos que les he puesto. Entonces al principio lo que he hecho ha sido ponerle el órgano y la bridge. Y luego a mitad en arpegio. Luego ponerle al principio como un FX muy típico. Os recomiendo sobre todo tirar de estos plug kits y tal. Entonces tirar de sonidos típicos del plug vaya. Aquí tenemos el plug mitad. Y cuando aquí empieza el arpegio. Cuando acaba este patrón. Le he puesto lo mismo pero sin airway. Con clap, hi-hat. El cash. El crash del plug. Y el rim. Aquí he dejado un momento solo la melodía. Y le he puesto este efecto. Es como una espada sacándola. Y aquí está todo. Ok. Todo justo. Lo que haría de 3D. Pasaremos a. Digamos como al primer verso. Que está compuesto por el lay of weight. Clap y hi-hat entran más tarde. Un crash. Y el rim. Y bueno la melodía igual que la de 3D. Y este efecto de. Los dineros. Aquí lo mismo. También dejamos un poco de variación. Entre la percusión. Que suele ser la melodía. Luego que suele ser la percusión. Para el jugando. Darle. Como siempre pide el artista. A inspirarle. Y aquí un puente. En el que está. Tanto el arpegio. Como el lead. Como la bell. Como el horn. Ok. Y luego. Este efecto de subida. Por aquí. He enseñado con el dedo. Este efecto de subida. Por aquí. Para. Pues eso. Decir. De efecto. En vez de. Bueno tenemos el crash. Y tenemos este en Excel. Del trip. Y. V rim. Club. Ojeja te entra más tarde. El AyoWay te entra más tarde aún. Entré ahora con la bridgebell. Cuidado porque aquí solo entra el ojo. Aquí el arpegio. Con el órgano. El standar de percusión. Tal. Luego otra vez. El puente. Pero está. El puente le he metido al AyoWay. Entré. Porque. Me ha pintado. Sin más. Y he dejado solo el AyoWay al final. Y estos dos efectos. Que suenan como. Como. Madre de sol. Y tal. Esto como siempre. Lo que siempre os digo. Es algo. Que he hecho yo. Pero. Vosotros. En plan. No hay que seguir este patrón. Porque si no. No es blog. Quiero decir. Todo lo contrario. El blog está. Sobre todo para experimentar. Para hacer locuras. Y tal. Podéis coger efectos. De donde queráis. Podéis coger frases. Videojuegos. De. De Scarface. Por ejemplo. De donde sea. De lo que queráis. Y experimentad. 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 Entonces. Eso es todo. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Sobre todo. Y. Y nada. Que si os gusta. Porque tenéis este tipo. Pues que. Que hagan otro tipo de. De blog. Tal. O algún. Género en concreto. Como este. Que no está aspirado. Un artista en concreto. Si os ha gustado. El blog. Si os gusta. Por siempre. Dadle a like. Comentadas y tal. Suscribíos. Tenéis también el Instagram. Eh. Tenéis el mail. Por si apuntas de cualquier cosa. Y nada. Espero que os haya gustado. Servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. scrapeドra. точ Candice. Quіч Adobe mitä pas. Tu lo veis. Tu, la comunicación. Cálitos. Quatro, la comunicación. Qual백 exacto década. Quatro, la situación. Cuatro, la comunicación. Que las tunas con las tuas.